Según los primeros resultados preliminares del Cuarto Censo Nacional Agropecuario 2012, que concluyó el pasado 15 de noviembre, indica que la región de Tacna se encuentra en el décimo tercer lugar en lo que se refiere a la producción agrícola, con más de 20.000 unidades agropecuarias. El que ha tenido mayor crecimiento es el departamento de Cajamarca, prácticamente que tiene 1.014.457 unidades agropecuarias. Y Tacna se encuentra en el treceavo lugar, con 13.839 unidades agropecuarias. Podemos también decir que el Cajamarca es el departamento con mayor número de unidades agropecuarias a nivel nacional. Becker Vega, director del Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI Tacna, señaló que estos primeros datos indican que la región no ha tenido un crecimiento significativo en lo que es la frontera agrícola, debido a la escasez del agua, que es el mayor problema para el crecimiento de la agricultura en la región. No podemos ampliar fronteras agrícola. Para que se amplíe la frontera agrícola, no tenemos que tener agua. Entonces eso no está limitante. Mientras otros departamentos tienen ríos, y a la orilla de los ríos se crecen más con las unidades agropecuarias. Por otro lado, mencionó que Tacna ha tenido un crecimiento no muy significativo con las unidades agropecuarias, producción de ganado y crianza de pollos. Según el censo, se conoce que Tacna tiene alrededor de 22.000 productores agropecuarios. Tiene una superficie territorial mínima. Nosotros representamos solamente el 1% de todo el territorio nacional. Entonces, de igual forma también nuestra producción, nuestro ganado, también no es representativo. En los departamentos grandes que tienen mayor población, tanto de personas, también tienen mayor población de ganado, de territorios, agrícolas, terrenos, parcelas, unidades agropecuarias, productores agropecuarios. Vega afirmó que para el plan Basadre, la región debe tener información estadística especializada y no genérica.